Durante la tercera cumbre metropolitana de alcalde sobre COVID-19 que se cumplió este martes en Cali, quedaron establecidas las medidas que reduzcan las cifras de contagio elevadísimas que tenemos hoy. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó que las acciones de carácter metropolitano se concentrarán en el autocuidado y en hacer que la comunidad entienda que no hemos superado el COVID. Alrededor de la cumbre que se desarrolló en compañía de los alcaldes del área metropolitana liderada por el alcalde de la ciudad de Cali, con asistencia también de la Secretaría de Salud Departamental, vamos a trabajar varias líneas en conjunto y la primera de ellas va a ser el cobro coactivo o una alianza hacia el cobro que debemos de realizar o que deben de realizar las instituciones prestadoras de servicios de salud a las EPS y obviamente al sector salud. La cartera, el pago a las entidades tanto públicas como privadas, realmente se ha convertido en una falta de motivación para que se desarrollen las acciones alrededor del COVID y es necesario tener estrategias en conjunto para que lograr el pago y el flujo de caja en las instituciones que se están viendo afectadas por la falta de pago en la actualidad. Segundo punto, trabajaremos alrededor de la pandemia en tal en sí, fortaleciendo nuestras estrategias de comunicación y enfocando el trabajo de bioseguridad de protocolos a través de microterritorios, tanto locales y barrios como microterritorios empresariales, donde es necesario fortalecer las medidas. Y como tercer tema, valioso e importante, la vacunación. Tendremos estímulos públicos y estímulos empresariales para que las personas accedan a la vacuna. Los incentivos públicos estarán enfocados a una población específica determinada y haremos un llamado a los empresarios para que también aporten en esos estímulos o en esos incentivos ya alrededor de cómo acceder a servicios que permitan que la población, más allá de acceder, lo haga a través también de unos incentivos. Estas serán algunas de las medidas que serán también establecidas a través de un decreto para que será y regirá a partir del primero de julio.